¡Rombenos! ¡Vamos a mover! Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como los olivos ¡Uh! 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 ¡Pero se le pongan a Franky! ¡Dejé de relajo que esto es seriedad! ¡Dardo, enfócate! Espérate, pero tu movimiento de cara, ¿qué pasó? Lo hizo con la manito de chanera ¡Fue mano! ¡De nuevo! Te pintaste las uñas, ¡tienes brillito! ¡Oye! ¡No te pintaste las uñas! ¡No te pintaste las uñas! Oye, pero déjeme... Oye, pero... ¡Ay! Oye, pero... Oye, pero... Oye, pero... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Seriedad, ya, seriedad! ¡Aldo, seriedad, vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! Otra vez, Aldo. ¡Cinco, cuatro, tres! ¡Dale, Aldo, vamos! ¡Ay! ¡Liscuito, mis amores! Que Genesis, la niña de Esto es Guerra, está más diva que los ministros del gobierno que no le dan entrevistas a Álvaro Alvarado. A mi reportero le tiró lujo y esplendor. ¡No! Yo no voy a hablar de mi vida privada. ¡Ja, ja, ja! Vean. Pero es que no aprenden, hombre. Otra que se la dio de diva fue Genesis Arjona, que como así, les cuento. Ella tiró lo mismo que el polaco. Se le metió un espíritu así como de Kim Kardashian. Y ya saben cómo quedó. Bueno, me fui hasta el teatro ASA para preguntarle a la Barbie cuál era su estatus sentimental. Pues vimos una fotografía con un exnovio. Sí, uno que atacaron en las redes por ser poco agraciado. ¿Será que regresó con él? Pero no dijo es que nada. Bueno, para serte sincera, yo quiero tener ya mi vida personal bien personal. Más adelante les voy a contar cositas, pero por el momento la quiero tener toda personal. ¿Qué no vas a decir más, Nat? Nada de nada. Mi boca está así, sellada. Sellada totalmente. Pero ¿por qué sube la foto? Y eso los fans quieren saber. En realidad no hay wishy aquí porque la foto que yo subí es súper, súper, súper vieja. No puedes decir que es de ahora. Que me dieron un arreglo, sí me dieron un arreglo de rosa para mi cumpleaños el 28 de diciembre, que ya pasó hace ratito, pero ya, yo no he subido fotos con ningún hombre. ¿Tú has visto fotos en mi Instagram con algún hombre? Ayayayayay. ¿Será que está escondiendo algo? Ustedes en el estudio, ¿qué piensan? Bueno, mi querida, mini diva nueva. Ojo, tú estás en todo tu derecho de saber cuándo hablas o cuándo no, rica. Pero vamos a seguir siempre poniéndote el micrófono porque quería ser reina de amor, tiré besito. Ojo, lo que me da risa es esta vaina, brother, realmente. Es que las figuras públicas solamente quieren con el trinite para cosas que tú quieras o solamente lo utilizan para lo que necesitas. Pero cuando no quieres algo, ya no te crees, tú crees pública, ya no, 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 te quiere bloquear. No, pero yo no lo hice de una manera diva. No fue rico, no fue rico. Comparado con polaco, ya tiró cool. Ella está, mira, no sé, no, 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 no. Me parece que también ya está en su derecho a querer contestar o no, Frankie. Siempre repetido, una y otra vez, que si tú no quieres que nadie te pregunte nada, tú no publicas nada. Es real, estás en serio. En boca, cerrado, entra en boca. ¿Por qué nadie habla con quién yo me acuesto, con quién yo duermo, o quién yo duermo, o quién ando? ¿Qué posteo de quién? Nada. Yo si he tenido algún tipo de relaciones con algún tipo de hombre, y no sé, ahí no posteo cosas en Instagram, ni qué, corazoncito. Hashtag F y P, no nada de esas cosas como yo. Instagram de todos los presentadores de Suelta el Wichy, recibiendo una lluvia de fotografías de Franklin con parejas en 5, 4, 3, 2... Ese es el punto, señores. Mis queridas figuras públicas, hay que saber hacer las cosas. Si tú no quieres que los medios, los periodistas te llamen o te pregunten por tu vida personal, no uses tus redes de manera personal. Manejalo de manera profesional y listo. Pero si tú mismo abres la puertecita... O compartes solo lo que estás dispuesto a compartir. Y después se molesta con los fans, que acá pregunta, acá pregunta, ¿por qué le cuentas? Nos ha pasado con un montón de cholivudenses que se ponen hasta molestos cuando uno nos llama para preguntarles, pero tiran foto y foto y foto y tú dices, pero ¿qué? Pero una pregunta. ¿Quién es privado, pero lo estás compartiendo? ¿Lo compartes? Entonces, si lo compartes, tú estás dispuesto a que alguien te pregunte. Incluso los fans, no tienen que ser una televisión. Estás abriendo el compás, ok. Pero ¿y si te lo preguntan y tú no lo quieres comentar tan poco o tan mal? Tienes todo el derecho. Sí. No creo que tenemos que decirle que es diva. Tienes todo el derecho, Jackie. Lo que estamos hablando es de cuando dices que no lo quieres compartir, sin embargo, tú empiezas a ponerle las cosas ahí a la gente. Entonces, ¿te molesta? Olvídate de Suelta el Wichy. Están tus fanáticos que te quieren, que quieren saber de ti. Entonces, si tú empiezas a poner fotos con una persona y después te molesta o alguien dice, ponte, que un fanático te escribe quién es ese manito y tú dices, ese no es tu problema. Hay gente que lo hace, pero en este caso defiendo a Genesis que no lo hizo de una manera grosera y simplemente diva la nada. A mí no me parece. Si hay otros que sí. Nadie habló de grosería aquí. No, para nada. Pero es cierto lo que dice Franklin también. Lo manejó muy bien. Mañana Genesis abre una tienda. Mañana Genesis abre una tienda, entonces sí quieren que suelta el Wichy y los entreviste para que todo el mundo se entere de que tienen una tienda. Eso también es privado. Tengo un bar, tengo un restaurante, tengo esto. Eso también es privado. Para Soliqui, que me ayude. Compartan lo que ustedes quieran compartir. Sin embargo, no se molesten si la gente los ve por ahí y lo manda porque nos toca. No. Gracias.